Después de romper el coco Y si es que no se recuerda Son piollitos de verdad Se volvieron a gustar Perucho y el loco ray Saludos a Paracaibo Perucho y el loco ray Viste mi papas fritas ya Perucho y el loco ray Ay, son piollitos de verdad Perucho y el loco ray Si acuerdas de Catalina Perucho y el loco ray Ay, ven, 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 ven Vamos a gozar Perucho y el loco ray Papas fritas y nada más Perucho y el loco ray Aquí están ya nuevamente Perucho y el loco ray ¡Hey! Perucho y el loco ray La, 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 perucho y el loco ray, ahí se volvieron a jugar, perucho y el loco ray, venga el mamito, mami Perucho y el loco ray, quien impuso aquí a romperlo, perucho y el loco ray, quien lo puso aquí a gozar, perucho y el loco ray, papa frita y nada más, perucho y el loco ray ¡Gracias!